Hola, estás escuchando Fresa Amaranto Podcast, un espacio dedicado a la promoción de la salud y hábitos de vida saludables. Mi nombre es Cristina. Bienvenido a tu nuevo estilo de vida. Bienvenidos a Fresa Amaranto Podcast. Ya estamos en el episodio número 56. Muchísimas gracias a ti por estar aquí de nuevo conmigo en otro episodio. Pues siguiendo con la celebración del mes de la salud mental, hoy te voy a platicar sobre cómo algunos de nuestros hábitos alimenticios pueden influir en nuestro estado de ánimo. Y es que muchas veces no nos damos cuenta de que pequeños detalles pueden marcar la diferencia y nuestros hábitos alimenticios, aunque no lo creas, pueden ayudarnos a estar más relajados o no durante el día. Como te he platicado anteriormente, la alimentación no es un sustituto de otros tratamientos, por ejemplo, los medicamentos o las terapias psicológicas, pero sí es importante tomar en cuenta lo que comemos para cuidar de nuestra salud mental. Entonces, la alimentación y la salud mental es un tema que ha estado de verdad en constante investigación y siempre, siempre se va actualizando y se va diciendo, ¿sabes qué? Se creía esto, pero ahora se cree esto. Entonces, todo esto pues lo vamos encontrando en la literatura y en los artículos científicos más actualizados y pues obviamente que se están haciendo últimamente. Y además de eso, pues también, aparte de los alimentos, hablamos de los hábitos, ¿verdad? Es muy importante que antes de hablar de alimentos, tomemos en cuenta los siguientes hábitos que pueden contribuir a mayores niveles de ansiedad o a que tu estado de ánimo pues varíe durante el día. Entonces, el primer hábito que yo quiero mencionarte el día de hoy es poner atención a tus horarios de comida. Y con esto me refiero a que muchas veces y sobre todo ahora con este nuevo tiempo que vivimos en el último año y medio, muchas veces estamos en la junta por Zoom, estamos pues todo el día en casa, todavía algunos, hay otros que ya pues están yendo a la oficina de nuevo, pero esto quiere decir que nosotros estamos tan metidos en lo que estamos haciendo que no nos damos cuenta de si ya desayunamos, no nos damos cuenta si ya comimos, no nos damos cuenta si ya cenamos, etc. Entonces, a esto me refiero a que pongas atención a tus horarios de comida y te des cuenta si ya desayunaste porque muchas veces cuando nos saltamos una comida, lo que pasa es que cuando menos lo pensamos ya nos sentimos irritables, ya nos sentimos cansados, ya nos sentimos sensibles o a veces empezamos como con una temblorina en el cuerpo o un poquito de taquicardia y estos son síntomas a veces muy parecidos a lo que sientes cuando padeces ansiedad, pero esto pasa cuando no comes, es porque tienes bajos niveles de glucosa que hace que tengas esta sintomatología de estar más irritable, más sensible, etc. Entonces, por eso es súper, súper importante que cuides las comidas de tu día, que estés siempre al pendiente de sí tener algo en el estómago y de no saltarte pues las comidas principales. Ahora, el segundo hábito que quiero mencionarte el día de hoy es el de la cafeína. Muchas veces pues tomamos café, no solamente el café es pues obviamente ahora sí que el más conocido que tenemos relacionado con cafeína, pero también están las bebidas energéticas como tipo Red Bull, todas esas, o también hay ciertos refrescos que tienen cafeína. Entonces, cuando hay altos niveles de cafeína en nuestro cuerpo, lo que pasa es que el sistema nervioso se estimula. Eso quiere decir como que empieza a trabajar ahora sí como más rápido y eso puede generar niveles altos de ansiedad. Entonces, lo que yo te puedo decir es que hay que poner atención a lo que dice nuestro cuerpo. Si ya tú tienes alguna reacción, me refiero a que siempre empiezas a presentar síntomas, de que te empiezas a sentir ansiedad o que empiezas a temblar. Entonces, pues sí es momento como de bajarle al café y entonces mejor tratar de alimentarse en lugar de seguir tomando café para tener la energía, ¿no? Que es lo que muchas veces se busca cuando alguien empieza a consumir café o cafeína. El requerimiento de cafeína, o sea, lo que debemos de tomar de cafeína al día son 200 a 300 miligramos por día. Esto es lo equivalente a dos tazas de café por día. Y yo sé que hay mucha gente que se toma mucho más y hay gente también que se toma mucho más porque no les hace efecto. Entonces, la verdad aquí también el cuerpo de cada quien es diferente, pero estas son las recomendaciones generales. Otro dato importante es que la cafeína tiene una vida media larga de 3 a 7 horas y puede contribuir al insomnio si se consume al final de la tarde o noche. Yo conozco mucha gente que dice, no, ya me tomo un café antes de dormir y no me pasa nada. Pero bueno, lo que se ha investigado, lo que se ha visto es que si tú consumes café o cafeína antes de 3 a 7 horas antes de irte a dormir, puede ser que también por eso estés padeciendo insomnio. Ahora, el tercer hábito que quiero comentarte el día de hoy es el consumo de alcohol. El consumo excesivo de alcohol puede afectar el estado de ánimo, interferir con tu metabolismo, pues ahora sí que puede afectar la efectividad de ciertos medicamentos y puede alterar la calidad del sueño. Obviamente aquí estoy hablando de tener un consumo moderado, un consumo que pues sea lo recomendable, ¿verdad? Si tú pasas de ese límite recomendado, pues entonces empiezas a tener todos estos síntomas, estos cambios en el humor y que pueda alterar la calidad de tu sueño. El cuarto hábito es limitar el consumo de azúcares agregados. También, bueno, se ha visto que sí, que el consumir una mayor cantidad de azúcar puede hacer sentirnos más ansiedad. A eso me refiero con los azúcares añadidos, los azúcares que vienen extra en los alimentos. No el azúcar de las frutas o así, sino el azúcar extra. Por eso es recomendable que tú leas las etiquetas de nutrición o nutrimentales antes de comprar cualquier producto. Generalmente, o sea, la recomendación que da la Organización Mundial de la Salud es que debemos de consumir 25 gramos de azúcares agregados al día. Y esto, el otro día hablé de esto en un TikTok. Si no me sigues, sígueme en TikTok. Que una lata de coca de 222 mililitros o 7.5 onzas ya te da esa pequeña lata los 25 gramos de azúcares agregados. Entonces, ponte a pensar que si tú tomas una lata de coca cola, pues ahora sí ya con eso estás cumpliendo tu requerimiento. Pero pues no es lo único que tomamos. Comemos dulces, comemos galletas, comemos... Entonces, a eso me refiero a limitar el consumo de azúcares añadidos o agregados. Porque eso sí puede también contribuir a sentir un poco de ansiedad. La alimentación juega un papel súper importante en cualquier etapa de nuestra vida. Es súper importante prestar atención tanto a nuestros hábitos de vida como a nuestros hábitos alimenticios para así poder encontrar un plan y poder afrontar ese sentimiento de ansiedad o ese sentimiento de irritabilidad, de cambios de ánimo. Entonces, es súper importante que tú cheques cuáles de estos hábitos que yo te acabo de decir los tienes o los puedes moderar o los puedes disminuir. El chiste es que te hagas consciente de ellos y que veas que es lo que puedes implementar o quitar en tu hábito de vida. Pues eso fue todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Te recuerdo seguirme en mis redes sociales. Me encuentras como Fresa Maranto. Es todo pegado. Fresa Maranto. Así. Toda la palabra pegada. Estoy en TikTok. Estoy en Instagram. Me puedes escribir un correo. Fresa Maranto arroba gmail punto com. Puedes irte a mi blog donde he estado poniendo recetas, haciendo colaboraciones con otras grandes profesionales de la salud. Te recomiendo muchísimo que visites el blog www.fresamaranto.com Y me encantaría que si te gusta este episodio, si lo encuentras útil para ti, lo compartas con tus familiares y con amigos o con gente que creas que le puede ayudar. Muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!